El vocal de Organización Electoral de la Junta Local Ejecutiva del INE en Baja California Sur, Iván David Gómez Cabrera, explicó para CPS Noticias que las juntas distritales ejecutivas han realizado los recorridos para ubicar los lugares que cumplan con los requisitos de ley de funcionalidad, pero sobre todo con las condiciones de espacio suficiente para el funcionamiento adecuado de las casillas durante la pandemia. En este contexto de pandemia que vivimos, es necesario tener lugares más amplios que permitan la sana distancia y un trabajo que pueda hacer los funcionarios de casillas con todos los protocolos sanitarios que corresponden. A partir de este momento, los consejos distritales harán visitas de examinación a esos lugares propuestos por la Junta Distrital para en su momento, en el mes de marzo de este año, puedan aprobar el número de casillas y su ubicación. No obstante, Gómez Cabrera detalló que hoy en día la proyección de casillas a nivel estatal es de 1.036 casillas, 482 básicas, 463 contiguas, 79 extraordinarias y 12 casillas especiales. Cabe señalar que estas proyecciones son con base en el padrón electoral con corte el 31 de enero del presente año. Sin embargo, luego del último corte, el pasado 15 de febrero, posiblemente aumenten a 2.036, situación que dependerá del último ajuste que se haga en la lista nominal de electores. En cuanto a los protocolos sanitarios para el día de la jornada electoral, señaló que el Instituto, desde el mes de septiembre de 2020, aprobó el programa Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral, en el cual se establece un documento con el modelo integral de atención sanitaria para cada una de las etapas del proceso electoral, desde los consejos distritales, la capacitación a funcionarios de mesas directivas de casillas, así como la instalación y operación de las mismas, además de todo el protocolo establecido por la Autoridad de Salud. Las casillas serán dotadas en esta ocasión con todos los insumos de limpieza y higiene que se requieren, desde los cubrebocas con caretas, gel antibacterial. Se van a proporcionar más mesas, una mesa adicional en cada una de las casillas para que la mesa directiva de casillas pueda hacer, digamos, conservar la sana distancia. Y a partir de ahí, durante toda la jornada habrá distintas actividades que estarán atendidas por este protocolo. Una vez que llegan a la mesa directiva de casillas, por ejemplo, no habrá contacto directo con los funcionarios de la casilla y el elector, sino que, por ejemplo, te dejará su credencial para votar con fotografía en la mesa donde están. Allí mismo tomará los datos, la información del secretario, se le proporcionarán sus boletas y podrá ir a votar. Otro de los ejemplos del protocolo es que la ciudadana o el ciudadano puede ir a votar utilizando su propia pluma o marcador que él decida llevar. Es decir, el instituto proveerá de estos elementos en las casillas, pero en caso, y en esta situación de atención sanitaria, que la ciudadanía decida ir con su pluma o con su crayón, vamos, será inclusive hasta motivado y estimulado por parte del instituto para que lo puedan hacer de esa manera. Precisó que estas nuevas medidas, entre otras más, son con el objetivo de que esta jornada electoral transcurra de manera pacífica y cuidando que no se convierta en un foco de infección de este virus. Reiteró, se cuidará la capacitación de los funcionarios de casillas y para los representantes de partidos políticos. Con imágenes de Bismarck Moirón, para CPS Noticias, Edith Velázquez.